¡Wow! ¡Es la leche! ¡Qué deprisa! ¡Brutal! Hey, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos de nuevo a Ark. Hoy es día de parche en Ark, hoy tenemos un montón de novedades que comentar. ¡Y vaya novedades! Yo ya he visto una y es brutal, y la he crafteado y la he colocado, pero al final me he rendido y digo, no lo voy a probar, lo voy a probar justo cuando estemos grabando, así me llevo la sorpresa porque tiene una pinta bárbara, ¿vale? Bien, hoy vamos a hacer varias cosas. Por un lado vamos a ir por uno de los dinosaurios de un nuevo compuesto, que es el Dairberg, que es el oso, que es el que más ilusión, por así decirlo, me hace, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Y también vamos a craftear los dos objetos nuevos, uno ya lo he crafteado, que es el cañón, que es bestial. Ya os digo, esto va a ser un ante y un después en el PvP, si luego os cuento si no afecta lo que yo creo que afecta, ¿vale? Si no afecta eso, esto ya es un ante y un después en el PvP de Ark. Y el tema de la Chemistry Bench, ¿vale? Que es el Industrial Grinder oficial de Ark. Bien, solamente he crafteado el cañón, que vale una pasta, vale 950 lingotes craftearlo, lo cual es brutal. Y vamos a craftear ahora la mesa, ¿vale? Anticipándome a lo que cuesta, ya he farmeado lo que necesito, así que vamos a ver por una parte, a ver. Se hace en el Fabricato, bueno, primero lo voy a enseñar a los en Grand Points. Tenemos aquí, como novedad, la montura del Dire World, del Dire World, del Dire World, que se aprende muy pronto. O sea, están en la zona del Tier de Piedra aproximado, donde aprendemos las hachas, el pico de metal, la lanza de metal, la montura del Terror Bear, la ballesta. Pues ahí tenemos la montura del oso. Es una montura que podemos acceder nada más empezar, al poco de empezar a Ark. Con lo cual es algo que me ha dejado bastante sorprendido, porque tiene pinta de ser bastante fuerte. Pero que una montura tan fuerte la tengamos tan pronto, la verdad que me sorprende, porque la tenemos en el mismo Tier que tenemos la de la Tortuga, por ejemplo. O la del Scorpion. En cambio, aparenta, o a lo mejor luego es muy malo, ¿vale? Como montura. Pero en el momento, la sensación que tengo es que puede ser bastante bueno. Y tenemos aquí también el Cañón, fijaos. El Cañón. Aquí tenéis el Cañón nuevo. Esto es la leche, si es como yo creo que es, ¿vale? Porque tiene una pinta brutal. Atento a lo que pone. Pone, es un arma de guerra muy poderosa, capaz de demoler estructuras altamente reforzadas. Y a la bala le dice, una bala gigantesca de metal pesado, capaz de demoler estructuras muy fuertes. Ojo al tema, porque esto tiene una pinta brutal. Y más brutal cuando lo veáis, ¿vale? Yo ya he crafteado una bala, que por cierto, vale una pasta, vale 65... Es la que iba a disparar, que al final me arrepentí. Vale 65 lingotazos de metal y 30 de Gunpowder. Ojo al tema, porque no es nada barato, pero yo creo que va a compensar el tema. Bien, a ver qué pide el tema del... Este es Stuncrafting. Necesitamos polímeros. ¡250 polímeros! La madre que lo parió. Y 100 de Gunpowder. De Spakpowder, vale. Tengo 50. Y 250 Electronics. Joder, menos mal que los he hecho. Si no los llevo a hacer, me quedo con la cara ultrapartida. Vale, os enseño aquí. A ver, Cañón. Fijaos lo que vale el Cañón. 950 Lingotes. 300 de Cemento. Que hoy en día tampoco es tanto con el tema de las casetas de los castores. Y Fibra, tal, tal, tal y touch. Tampoco vale nada. Pero fijaos, la cada bala. 15 de Cemento. 30 de Gunpowder. Y 65 Lingotazos de Metal. Brutal. Vamos a hacer 2 o 3 para probarla. Y además no se estaquean las jodidas. Pesan 14 quilazos, ¿vale? Y fijaos, no se estaquean, ¿vale? No hay stacks. O sea, una a una. Se ha hecho ya estos 100. Buah, se ha hecho ya de sobras. Venga, pues ya está. Me llevo de aquí. Pues con esto tengo de sobrísimas. Voy a dejar esto aquí. Vamos a hacer la chemistry table a ver cómo va. Tengo mucha curiosidad. Menos mal que farmeé anoche. ¡Uh! Lagazo. Menos mal que farmeé anoche el tema. Hostia, la gasolina, tío. La gasolina. Mira, estoy impaciente por ir por el diver. O sea, estoy impaciente por ir por el oso. Y por disparar el cañón. Yo ahora mismo estoy con la gana de disparar el cañón, que son bestiales. Estructuras, crafting. Aquí está. Perfecto. Vamos a ver el tamaño de esto. Tengo dudas. Porque si no, le voy a tener que meter a zona de almacenamiento que cree nueva. Ah, no. Pues mira, no es muy grande. No es muy grande. No es muy grande. Ah, amigo. Es la última que mostré en el dev kit. Vale, vale. No es muy grande. Seguramente la podamos poner por aquí. La aquí en medio es que va a quedar un poco obstaculizando todo, ¿no? No sé yo si... ¿Dónde la podríamos poner? Mira, a lo mejor la podemos poner en este hueco. Si cabe en este hueco, estamos triunfando con... Vamos, ahora mismo bestial. Vamos a ver. Dime que cabes. Dime que cabes. Ponte en verde. Ponte en verde. Ponte en verde. Por favor. Sí señor. Sí señor. ¡Uah, chaval! Funciona con energía. Funciona con energía. Es brutal. Vale. Es lo que dijimos. A ver. Efectivamente. Es lo que dije en el dev kit. Es una especie de industrial grinder o de mortero avanzado. Spark powder, gun powder, cemento impaste. Drogas. El repelente de insectos, el estimulante y el narcótico. Ya está. Te permite hacer todo, pero más avanzado, ¿vale? Con lo cual está genial. Ahora la cosa es, ¿será mejor que el industrial grinder? Vamos a probarlo. Voy a hacer, por ejemplo... ¿Qué hacemos? Hacemos... Spark powder, que he visto que había mucho flint abajo. Vamos a hacer spark powder, por ejemplo. La verdad es que la pinta que tiene es genial. Y que funcione con electricidad está genial. Powered pone. Con lo cual está encendido. Vamos a ver. Así y así. Vale. No hace nada, ¿no? No se ilumina tampoco el botón de crear. Y si hago doble clic no hace nada. A ver. Transmuta ingredientes dentro de nuevos ingredientes. En nuevos ingredientes. Requiere gasolina o energía para ser activado. Tienes energía. Estás linkeado, tío. Y está encendida esa energía, ¿no? A ver. El transformador. Sí, está encendido. Uuuh. Esto está bugue. Bueno, requiere gasolina también. Voy a probar a meterle gasolina. A ver si con la gasolina funciona. Y así salgo de dudas si es que está bien o he hecho algo mal. Pues vamos, tampoco es que haya hecho nada, ¿no? Simplemente lo he puesto. Mira, con gasolina funciona. Está bugue. No funciona con energía. Solo hay que funcionar con gasolina. Oh. Fijaos. Ay, fijaos. Tiene animaciones. Mira, 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 mira. Un poco cutre. La animación, vale. Pero tiene animaciones. Está guapa. Ha perdido un poco de calidad respecto al devkit, ¿eh? Con la calidad gráfica. Se ve un poco descuarejingado. Será por la calidad gráfica que yo tengo puesta, pero el load este está un poco vasto. A ver qué velocidad craftea. La clave es cómo craftezo de deprisa. ¡Wow! ¡Es la leche! ¡Qué deprisa! ¡Brutal! Es mil veces mejor que la industria del grinder. ¿Cuánto haces por cada crafteo? Vale, voy a pararlo. Voy a pararlo. ¡Eh! Quieto, 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 quieto. A ver, voy a hacer un crafteo. 32. A ver. Selecciono esto. 44. 44. Será 56. Efectivamente. 12 por crafteo. Y fijaos la velocidad de craftea. ¡Brutal! Bueno, vamos a probar primero. Es que me muero de ganas por probarlo. A ver cómo funciona el tema del cañón. Tengo unas ganas bestiales de ver el cañón. A ver cómo funciona. Bien, como veis, fijaos. Se puede plantar en... ¿Qué sales? Eso ya es la hostia. Os lo aseguro. Si esto es como yo... O sea, como yo he visto en la intro, en el spotlight, en el vídeo de presentación del parche de Ark. Esto va a ser un antiguo después en Ark en PvP. Ya os lo garantizo. Voy a probar a hacer una cosa. Fijaos. Voy a pararme aquí. Con el que sale. Fijaos la pinta que tiene el cañón. Es sencillamente brutal. O sea, es brutal. A ver. Hold and Unions. Vale. ¡Oh! ¡Oh! Espera, espera. Que se puede configurar para disparar. A ver. A ver. ¿Bajarlo? ¡Es como una artillería! Fijaos, fijaos. Es como una artillería. Funciona exactamente igual que una artillería fija. Abro el inventario y meto una bala. Solamente le cabe una bala. Solamente le cabe una bala. Atentos. Vamos a disparar nuestro primer cañón. Tres. Dos. Uno. ¡Oh! ¡Qué guapo! Fijaos dónde llega. ¿Habéis visto hasta dónde ha llegado la bala? ¡Madre mía! A ver. Lo voy a subir un poco. Vamos a disparar otra. A ver. Tres. Dos. Uno. ¡Oh! ¡Dios! Esto va a ser la bomba en PvP. Fijaos dónde llega. ¿Qué le está pegando aquí a mis dinosaurios, tío? Buah, chaval. Hay bronca ahí. Fijaos. Ahora se me van los dinosaurios, tú. ¡Adiós! Todos los marinos se me van a escapar. Me queda alguno o se han ido todos. Sí, me queda el plesio. Menos mal. Ahí están todos en mitad del mar. En fin. Esto del cañón es la bomba. O sea, es la puñitera bomba. En serio. Dice que hace daño a estructura. Voy a dispararme a mi propia puerta. Vamos a ver cuánto daño hace de verdad. Las puertas estas tienen 12.000 de vida, ¿vale? A ver cuánto daño le hace esto ahora. ¿Está apuntando a la puerta? Sí, apúntalo a mi propia puerta, ¿vale? Vamos a disparar, a ver. ¡Fuego! Vaya hostia, la ha soltado. A ver cuánto daño le hace esto. Vale, le ha quitado un cañonazo a piedra. A la vegemud de piedra le ha quitado... Vamos a poner 4.000, ¿vale? Más o menos. 3.800. O lo mejor depende de la longitud. Lo que pasa es que ya... Ponerme aquí a disparar hasta acertar. Puede ser... Vamos, puedo estar hasta mañana. Voy a probar a disparar la que tenemos al lado para comparar la diferencia. A ver desde un punto más lejano. Ahí está. Para, 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 para. Para que exhalte. Vamos a ver. Hay que moverlo un poco a la derecha. Vale, yo creo que está ahí en el punto, ¿no? Voy a disparar a ver, a ver si le doy. A la de la derecha, a la roja. Bueno, todas son rojas, ¿vale? Pero la que tiene el marco es rojo. Vamos a probarlo en 3, 2, 1. ¡Wow! Creo que a esa... Creo que le hace más daño a más distancia. Esa se ha puesto más oscura, ¿eh? Esa se ha puesto mucho más oscura. A ver... No, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Es lo mismo, ¿vale? Le quita eso. Unos 3.700, 3.800 de daño a piedra. A metal será mucho menos. Pero es que esto es la bomba. O sea, imaginaos lo que se pueda hacer, por ejemplo. Yo qué sé. Vale, que me acerco aquí, por ejemplo. Voy a comprobar aquí. O sea, fijaos, ¿eh? Fijaos esos argentavis de ahí. O sea, no les voy a dar ni de coña, ¿vale? O sea, mira, mira. Ahí tenemos un grupito con los mejores más interesantes. Fijaos. Voy a pararme aquí. A ver, el grupito es más a la izquierda. Oh, se va a poner de noche. El left. Ahí está. Último disparo. ¡Fuego! Tengo que al culo al disparo como el culo. Pero esto para asediar... O sea, imaginaos desde la distancia que podéis asediar con un quexal y un tío con tres cañones y disparar uno, dos y tres a la vez. O cuatro cañones. Uno en la de otro, lo dejas cargado y colocados, los disparas a la vez. Y es que has hecho cuatro K de daño a metal. A piedra. Imaginaos si dispara cinco cañones. Hace 20 K de golpe de daño. Es la bomba, ya os lo digo. Esto es el antes y el después en Ark a nivel de PvP. Pues yo voy a esperar ahora a que se haga... Me encanta, o sea, ya os lo digo. Me encanta el tema este. Te tengo que probar en PvP a ver cómo es. Pero bueno, lo que os decía. Que voy a esperar a que se haga de día porque esto va a anochecer ya. De hecho, veis que la luna está afuera. Se va a hacer de noche y de noche no vamos a ver un pijo. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a salir a buscar a lo que... Digamos, el plato central del vídeo de hoy. Vamos a ir a por nuestro primer dinosaurio nuevo. A por el Diver. A ver qué tal y qué se cuenta el nuestro dinosaurio nuevo. Porque tiene una pinta brutal. Por eso, espero que se haga de día. Cuando se haga de día salimos y vamos a buscarlo. Estoy ultra impresionado en el tema del cañón. Va a ser brutal. Han salido brontos aquí al lado. Sí, brontos. No más que brontos. Es rarísimo que yo no tenga un Dilo por el lado de mi puerta, ¿sabes? Porque todos los días tengo un Dilo Fosaurus por aquí. Es rarísimo que yo no tenga uno. Vamos, no me lo creo. Es la primera vez. Creo que ponen un parche o hacen un Destroidino. Si yo no tengo un dinosaurio, enfrenta la puerta. O sea, yo... ¿Eso qué es, tío? He visto una cola verde. Mira, mira, mira. Eso es verde. ¿Eso qué es? ¿Megalodón Badass? ¿Hay Badass de megalodón? ¿Pero qué nada dices es eso? Ese es el de veneno. A ver, no, 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 no. Vamos a centrarnos en lo que... Es que si no, el episodio va a ser muy largo. Pero... Ese megalodón podría ser... Encima es la de mi base. Ese megalodón podría ser la solución al tema de terminar dinosaurios en el mar. Si aguanta lo suficiente. Pero voy a ir por el... Voy a centrarme en el Direver. Porque si no, me voy a ligar hoy. Pero está de lujo. Está de lujo. Además, tengo muchas ganas de tamear el Direver. Porque recordemos que el Direver... Es un... Era un dinosaurio que era omnívoro. O sea, comía de todo. Así que no sé si compensará más con Berries. Compensará más con Prime Meat. Con Meat. O sea, no tengo ni idea. De hecho, ahora mismo no hay ningún tipo de información sobre el Taming de él. Así que cuando yo esté haciendo esto, obviamente. Vosotros cuando ya veáis el vídeo, pues obviamente ya habrá todo tipo de información. Y sabréis mucho más de lo que sé yo ahora mismo. Pero ya ahora mismo voy a... ¿Esa música? Dos Diros juntos, alfas, tío. Míralos. Pero mira, mira... ¡Ay, eh, eh! ¡Oh! Pero espera. Ese es Prime alfa. Y ese es un alfa normal. No, pero a ver. Voy a centrarme en lo que me voy a centrar. Porque si no, me voy a liar un montón. Y esto va a ser un complicado de analizos. O sea, no va a ser complicado. Pero ya se me... Se me va a alargar mucho el tema. Voy a buscar directamente el Direver. Porque a lo mejor no está en la zona de la nieve. Y... Y vete a saber dónde lo podemos encontrar. ¡Encontré el primero! Así que... Míralo. Ahí está. Hay otro allí. ¡Ay, es la primera vez que pasa esto! Dinosaurio nuevo, dinosaurio que encuentro del tirón. Un nivel 15. Macho. ¿Y este qué es? A ver si lo encuentro. Si lo enfoco. Ahí está. Un nivel... 35, macho. Fijaos, fijaos. Fijaos. Es que... Es la primera vez que... Ahí hay más. Ahí hay más. Y hay un T-Rex buqueado. No sé si se podrán enganchar con el Kershaw. Yo supongo que sí. Porque me los quiero llevar a base para hacer un experimento. Un 15 y un 45. Hay un montón de D-Rex, tío. ¡Hay más! ¡Hay más! ¡Buah, chaval! Hay un montonazo. Fijaos que el lobo no lo ataca. ¡Eh, lobo al lado no lo ataca! 30. ¡Hembra 100! ¡Una hembra 100! Esa es mía. ¡Una hembra 100! Dime que te he cogido. ¡Sí, señor! Mira la cara del D-Rex. Vale, cara de asco. Hostia, me estoy flipando. Os juro que pensé y dije... Esto va a ser complicado. Me voy a tener que dar un paseo que no veas. Y de muy rosa nos encontramos 6. O sea, alucinante. O tienen un spawn de narices... O tenemos la suerte, vamos. Hostia, qué guapo queda el tema del cañón en el Quetzal. O sea, ¿os imagináis lo que es reidear con un cañón? De estos. Ojo al tema de... Este Badass, tío. Me está llamando. Me llama y me dice... Pero no puedo. No puedo. D-Rex, 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 D-Rex. Vamos a entrar en lo que vamos a... Mira. Esto es alucinante. Tío, qué es parche que quiero dinosaurios normales. Mira, un Badass. Vale, pero es chiquitito. 65. Tío, pero... Luego no estáis por ningún lado. D-Rex, ahí está, suelto. ¡Sí, señor! Y se ha quedado suelto. Perfecto. Lo voy a dormir directamente con el dardo tocho, ¿vale? Porque no me fío nada de cómo esté el servidor. Además, con el tema de la elbosarena... Yo no sé cómo estará el servidor exactamente. Me da un poco de palo. Así que prefiero dormirlo con el dardo tocho del tirón. Vamos a dormirlo con el tocho. No sé si dispararle. A lo mejor me compensa más dispararle de aquí, fíjate tú. Vamos a ver. ¡Uh! ¡Hostia! El lot de gráfico que mal está. Con mi gráfico, fijaos que mal se le ve la cara. Al dire, ve, no se le ve cara. Hola. Pues yo tengo las mechas a tope. ¡Hostia! ¿Habéis visto cómo se ha girado? Se ha puesto de pipa a atacarme. ¿Cómo es de torpor? Tiene 6.000 de torpor lento. Vale, vale. Es de torpor... ¡Uh! Pesa 14 quilazos, ¿eh? Cada cañón. Ojo el tema. 1.300 de vida. 1.150 de estamina. Vale. Es de torpor lento. Puedo ir tranquilo, ¿vale? Hacer las cosas. Así que sin problema. El megalodón tiene que tener prime meat. Voy a probar a ver con la prime meat cómo se domestica. El megalodón tiene que tener toneladas de prime meat de ayer. Bueno, toneladas. Tampoco tiene tanta. Vale. Listo. Vamos a meterle la prime meat. A ver qué es lo que sale. Taming. Fijaos, come carne, ¿vale? Lo que pasa es que no sé exactamente cuánta carne... O sea, qué será más efectivo, qué será menos efectivo. Pero carne come. Vamos. Vamos. Venga. Muerde ya. No está mal. Esto es un por tres, ¿eh? El servidor. Es un por tres. Así que eso dividilo entre tres para saber un oficial. Pero, oye, no está nada mal. 49 niveles más. 99%. Voy a dejar esto aquí para que no se me estropee. Va, perfecto. Pues voy a hacerle la monturita mientras. Mientras esto se va domesticando ahí tranquilo. Porque como esto le voy a frenar el torpor, voy a meter un par de narcóticos más. Le está bajando ya. Vamos a hacerle la montura al direver. Cosa que hay que tener en cuenta y cosa muy importante. Se hace encima y cuesta cemento. ¿En serio? 100 de cemento, ¿eh? Pues para ser una montura que está en el tier bajo, eso es un montonazo de cemento. Ya os lo digo. Vale. Y yo pongo madera. Es fibra, tío. Necesito fibra. No tengo fibra. Creo que le he gastado toda. Ah, no, no. Está aquí, está aquí. Menos mal. Es que esta es la que farme el otro día. Menos mal. Vamos a hacerle al direver esto. Genial. Voy a dejar esto aquí, voy a dejar esto aquí. Que luego al final siempre lo echo de menos y me voy a llevar el sedative este que está aquí. Vamos a chutar el sedative para despertarlo ya. Porque lleva un rato ahí tameándose. No sé exactamente. Lo iba a experimentar el kibble. Pero al final como me he entretenido con el tema del cañón, con el tema de tal, pues va a ser episodio muy largo. No lo voy a hacer. Pero bueno, vamos a ver nuestro señor Dilophos... Uy, nuestro señor Dilophos... Direver. Nuestro señor Dilophos... Bueno, ya está muy bien tameado, o sea que no es problema. Le vamos a meter el sedative para estar ya... Que se domestique del tirón. Fijaos, ya se va a domesticar del tirón. Pim, pam, pum. 150. Voy a hacer una cosa, ¿vale? Antes de seguir. Voy a hacer una cosa. Vamos a salir aquí con el Dodo Rex un segundito. Y vais a decir, ¿por qué? Voy a matar al Dilo ese que hay ahí porque voy a salir en esa dirección y voy a comprobar que no haya un Dilo. Porque a ver si me van a reventar el Dilo Alpha ese. Porque como es del mod, vete a saber las hostias que mete. Y no quiero que me reviente mi Dilever, nada más estrenarlo, ese Dilo Alpha. Porque estoy hasta las narices de los Dilos Alpha. Venga. Adiós. Ya tengo premita saco. Voy a comprobar que por aquí no haya ningún Dilo ni cosa rara. Ya que estoy. No me he dado cuenta y ahora me he perdido el logro de levantarse el Dilever. En fin. Siempre me pasa lo mismo, pero bueno. Por aquí parece que ni nada, así que... Sin problema, vamos para allá. Me parece un Zarco, tío. No. Ay, no las pienso, no las pienso. Ahora, bueno, como tengo que domesticar a un macho no hay problema. El logro me saltará con el macho, así que no pasa nada, pero vamos. No la he pensado y he ido por limpiar aquello. Y al final, mira, se me ha olvidado. El caso es que bueno. Aquí está, señor. Sí, señor, nuestro Dilever. Muy bien. Bueno. Bueno, lo voy a empezar a llamar ya oso, ¿vale? Porque realmente es un oso, así que... Para que sea más cómodo llamarlo oso, porque realmente para nosotros es más fácil pronunciar Dilever por tiempo. Bueno. Vamos a darme un paseo con él. Tengo mucha curiosidad de cómo es. O sea, tengo muchísima curiosidad. Vamos a para allá. A ver, ¿es medianamente ágil? Vale, vale, vale. Recordemos, ¿eh? Contra más tiempo bucear... El oxígeno debería de bajar bastante despacio, dicho sea de paso. Vamos a ver. ¿Este este qué nivel es? Nivel 70. Vamos a ver cómo pega. ¿Cómo pega esto? ¡Hostia! Una tortuga. ¡La leche! ¡Cómo un tomete! Pero, 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 tío... Si pega más que un Sabertooth. Ocultaer Wolf. Hola. ¿Esta tortuga? ¿Esta es más grande? Esta es grande. Una 65 y se la hace pillado en nada. Yo estoy alucinando ahora mismo, ¿eh? Estoy alucinando, pero vamos, no sabéis cuánto. O sea, esto, si le subo damaje, esto... Puede one shotear todo. Impresionante. Voy a coger esto. Esto voy a tirarlo. ¿Cuánto pesa? Aguanta... ¡Y aguanta 900 kirazos! ¡Wow! Chaval, esto puede ser una auténtica bestia. ¡Wow! A ver qué diferencia hay. Vale, con esto pegas un mordisco. Con esto un zarpazo. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Mira, con el botón derecho peguéis un zarpazo. A ver. ¡Guantazo que se ha llevado el pobre Virriaptor! ¡Hola! Vamos a ver por aquí, tío. Vamos a pegarle... Mira, mira, estos dos... Vamos a ver, voy a pegarle con el botón derecho. ¡Guantazo! ¡Guantazo! Al suelo. ¡Guantazo! ¡Guantazo! ¡Adiós! Esto es descomunal lo que pega, eh. Ya os lo digo, es auténticamente descomunal. Fijaos, contra más tiempo pasa... Fijaos, fijaos, fijaos. El sprint que lleva el tío. ¡Uh! Mira, escorpión. ¡Pum! ¡Pum! A ver. Vale, coge vallas con todo, incluso con el mordisco y con el... Con el mordisco y con el zarpazo, coge vallas igual, ¿vale? Mira, hay un Raptor allí. Vamos a acercarnos, eh. Fijaos, quiero hacer un sprint largo, a ver si puedo. Fijaos, 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 fijaos la velocidad. Esta es la máxima, eh. Pues es rápido. Mira, hay un T-Rex allí. Vale, no coge nada de eso. ¿Qué nivel tiene ese T-Rex allí? A ver si es un T-Rex de estos tochos y no va a ocurrir. Es un nivel 10. No pega por... O sea, el ángulo de radio de pegada es muy bajo. Como veis, no le estoy haciendo nada al Dilo. Vale, el mordisco no, el mordisco sí. Bueno, ese T-Rex, vamos a ir por ese T-Rex, a ver. Guau, esto con el Wall-E-Rino sería una embestida bestial, eh. Adiós, T-Rex. Fijaos, fijaos, fijaos. ¡Hola, hola, hola! ¡Cómo pega! ¿Cuánto daño base tiene esto, tío? Porque ¿cuánto tiene aumentado? Tiene un 270%. Estoy ultra sorprendido del daño base que tiene otro T-Rex ahí. Del daño base que tiene. Y un T-Rex se pelea, no sé, con un card, ¿no? Ah, este es del mod. Ya, vamos. Este es grande, este es grande. ¿Esta cuanta más? Pero bueno, ya está Fuked. A ver, ¿qué nivel tiene este? ¡Un 90! Y se hace pillado un 90 con esa facilidad. Pero, 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 si estás... Guau, chaval, esto mete una barbaridad. Esto mete una barbaridad. He fijado cómo es cara. Mira, guau, qué de T-Rex hay hoy, ¿no? Cómo se nota que han spawneado todos. Un 55, vamos por él. Un baby escorpión muerto del tirón. Está brutal. El T-Rex este pegándose con el Argentavis, ¿sabes? Como dos tontos. Venga, estáis todos... ¡Uuuh! Un Sabertu Blanco me lo he cargado. El T-Rex está Fuked. Aguantazo lo mata, ¿sabes? Mira, mira, pum, pum. Y Aguantazo lo farmea. Impresionante. Mira, un Anquilo. Los Anquilos sabéis que aguantan un montón. Vamos a ver este Anquilo. Dos mordiscos. A mí es verdad que es un level 5. Mira, un B... ¡Un B B Anquilo! ¡Qué guapo! A ver... ¡Vamos! ¡Un 90! La dura un 90. Mira, 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 un baby. ¡Qué guapo este baby! Oye, pues es un 80. Lástima que sea oficial. Fijaos cómo esprinta, ¿eh? Fijaos, fijaos el sprint, ¿eh? Cuando coge el sprint... Fijaos el sprint. ¡Uuuh! ¡Cuando coge el sprint es una auténtica bestia! A ver, Mammoth... ¡Adiós, Mammoth, tío! Impresionante. O sea, absolutamente impresionante. Pon un oso en tu vida. A ver... Estas gentes siempre dan experiencia, así que... Mira, Pitecus. Y canto Pitecus. ¡Adiós! Es una bestialidad lo que pega. O sea, es una bestialidad. Hostia, qué susto me ha dado. Fijaos lo que ha spawneado ahí en el tiempo que hemos estado fuera. Me pone nervioso esa música, tíos. Me pone nervioso esa música. Fijaos lo que hay ahí. Es brutal. Bueno, por lo dicho, lo voy a ir dejando y voy a hacer un paseo. Voy a ir si encuentro algún alfa para continuar leveándolo y tal. Porque la verdad es que está... Genial. Voy a alejarme de aquí. De prisa de la zona del boss. Por si acaso, vete a saber. Las cosas raras que pasan en Ark. Se me pulea o lo que sea. Y la liamos partísima. Bueno, por lo dicho, lo vamos a dejar aquí. Es bestial el oso. Absolutamente bestial. Estoy absolutamente sorprendido. De hecho, yo lo compararía a lo que me divierto en sí con el Wally Rhino. O sea, no sé. Tiene una cosa que es que me hace divertido jugar con él. Quizás es la novedad. Quizás es como es. Pero eso de mantener el sprint. La forma de pegar. No sé. Me gusta. Simplemente no tengo un motivo claro el por qué me gusta. Pero la verdad es que se me hace divertido. El problema es este. A nivel gráfico está mal. Fijaos en la cara. Es como si tuviera los gráficos al mínimo. Y realmente no están al mínimo. En fin. Espero que lo hayáis pasado bien. Hemos visto el cañón. Que es brutal para PvP. Eso va a dar un vuelco al tema del PvP. Brutal. Ya os lo digo. El tema de que se pueda montar la plataforma del Kexal. Eso va a ser un descojone. Que puedas disparar cañonazos. Además, es una artillería. Dispara súper lejos. Esto va a ser una cosa brutal. Ojalá en mis tiempos de PvP hubiera tenido eso. Porque más de una base habría sido directamente borrada del mapa. Teniendo ese cañón. Hemos también colocado la Chem Street Bench. Que la verdad es que es súper útil. Craftea todo súper rápido. Y lo craftea súper bien. Me ha encantado muchísimo el tema de la mesa nueva de crafteo. La evolución del mortero. Está genial. Y por último el Dyer Bear. Que ya os lo he dicho antes. Sinceramente sin palabras. Estoy muy impresionado. Porque yo pensaba que iba a ser un animal mucho más básico. Y realmente, para el tier que lo podemos conseguir. Es un animal que es la leche. Y además, bastante fácil de tamear con la Prime Meat. No me ha parecido para nada descabellado tamear un oso. Como un animal bastante, digamos, inicial. Cuando empiezas en Ark. Porque no es difícil. Y yo estoy seguro que este animal lo podemos encontrar en montañas. En fin. Espero que lo haya pasado bien. Como siempre digo. Suscribíos al canal si os ha gustado. Dejad cualquier comentario en los comentarios. Y nos vemos en un próximo episodio. ¡Hasta la próxima! Uy, nuestro señor Dyer Bear. Nuestro señor Dyer Bear. Bueno, ya está muy bien tameado. O sea que no es problema. Le vamos a meter el sedative. Para estar ya... Que se domestique del tirón. Fijaos. Ya se va a domesticar del tío. Pim, pam, pum. 150. Voy a hacer una cosa. ¿Vale? Antes de... Antes de seguir. Voy a hacer una cosa. Vamos a salir aquí con el Dodo Rex un segundito. Y vais a decir. ¿Por qué? Voy a matar al Dilo ese que hay ahí. Porque voy a salir en esa dirección. Y voy a comprobar que no haya un Dilo. Porque a ver si me van a reventar el Dilo Alpha ese. Porque como es del mod. Vete a saber las hostias que mete. Y no quiero que me reviente. Mi Dyer Bear. Nada más estrenarlo. Ese Dilo Alpha. Porque estoy hasta las narices de los Dilos Alpha. Venga. Adiós. Ya tengo para ir mi tasaco. Voy a comprobar que por aquí no haya ningún Dilo ni cosa rara. Ya que estoy... No me he dado cuenta y ahora me he perdido el logro de levantarse el Diver. En fin. Siempre me pasa lo mismo. Pero bueno. Por aquí parece que ni nada. Así que... Sin problema. Vamos para allá. Me parece un sarco, tío. No. No las pienso. No las pienso. Ahora... Bueno. Como tengo que domesticar a un macho no hay problema. El logro me saltará con el macho. Así que no pasa nada. Pero vamos. No la he pensado. Y he ido por limpiar aquello. Y al final, mira. Se me ha olvidado. El caso es que bueno. Aquí está, señor. Sí, señor. Nuestro Diver. Muy bien. Bueno. Bueno, lo voy a empezar a llamar ya oso. ¿Vale? Porque realmente es un oso. Así que... Para que sea más cómodo llamarlo oso. Porque realmente... Para nosotros es más fácil de pronunciar. Pronunciar Diver. Por tiempo. Bueno. Vamos a darme un paseo con él. Tengo mucha curiosidad de cómo es. O sea... Tengo muchísima curiosidad. Vamos a para allá. A ver. Es medianamente ágil. Vale, vale, vale. Recordemos, ¿eh? Contra más tiempo hay bucear. El oxígeno debería de bajar bastante despacio. He dicho sea de paso. Vamos a ver. Este estego es... ¿Qué nivel es? Nivel 70. Vamos a ver cómo pega. ¿Cómo pega esto? ¡Hostia! Una tortuga. ¡La leche! ¡Cómo un tomete! Pero, 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 tío... Si pega más que un Shabertooth. O con un Lairwolf. ¡Hola! Esta tortuga. Esta es más grande. Esta es grande. Una 65 y se la hace pillar un nada. Yo estoy alucinando ahora mismo, ¿eh? Estoy alucinando, pero vamos, no sabéis cuánto. O sea, esto, si le subo damage, esto... Puede one-shotear todo. Impresionante. Voy a coger esto. Esto voy a tirarlo. ¿Cuánto pesa? Aguanta no... ¡Y aguanta 900 kirazos! ¡Wow! Chaval, esto puede ser una auténtica bestia. A ver qué diferencia hay. Vale, con esto pegas un mordisco. Con esto un zarpazo. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Mira, con el botón derecho pegáis un zarpazo. A ver. ¡Guantazo que se ha llevado el pobre Virriaptor! ¡Hola! Vamos a ver por aquí, tío. Vamos a pegarle... Mira, mira, estos dos... Vamos a ver, voy a pegarle con el botón derecho. ¡Guantazo! ¡Guantazo! Al suelo. ¡Guantazo! ¡Guantazo! ¡Adiós! Esto es descomunal lo que pega, ¿eh? Ya os lo digo, es auténticamente descomunal. Fijaos, contra más tiempo pasa... Fijaos, fijaos, fijaos. El sprint que lleva el tío. ¡Uh! Mira, escorpión. ¡Pum! ¡Pum! A ver. Vale, coge vallas con todo, incluso con el mordisco y con el... Con el mordisco y con el zarpazo coge vallas igual, ¿vale? Mira, hay un raptor allí. Vamos acercándonos, ¿eh? Fijaos. Quiero hacer un sprint largo, a ver si puedo. Fijaos, 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 fijaos la velocidad. Esta es la máxima, ¿eh? Pues es rápido. Mira, hay un T-Rex allí. Vale, no coge nada de eso. ¿Qué nivel tiene ese T-Rex allí? A ver si es un T-Rex de estos tochos y me va a crucir. Es un nivel 10. No pega por... O sea, el ángulo de radio de pegada es muy bajo. Como veis, no le estoy haciendo nada al dilo. Vale, el mordisco no, el mordisco sí. Bueno, ese T-Rex. Vamos a ir por ese T-Rex, a ver. Guau, esto con el Wall-E-Rino sería una embestida bestial, ¿eh? Adiós, T-Rex. Fijaos, fijaos, fijaos. ¿Cómo pega? ¿Cuánto daño base tiene esto, tío? Porque cuánto tiene aumentado. Voy a poner 4.000, ¿vale? Más o menos. 3.800. O lo mejor depende de la longitud. Lo que pasa es que es que ya... Ponerme aquí y disparar hasta acertar puede ser... Vamos, puedo estar hasta mañana. Voy a probar a disparar la que tenemos al lado para comparar la diferencia. A ver, desde un punto más lejano. Ahí está. Para, 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 para. Para, que exhalte. Vamos a ver. Hay que moverlo un poco a la derecha. Vale, yo creo que está ahí en el punto, ¿no? Voy a disparar a ver, a ver si le doy. A la de la derecha, a la roja. Bueno, todas son rojas, ¿vale? Pero la que tiene el marco es rojo. Vamos a probarlo en 3, 2, 1. ¡Wow! Creo que le hace más daño a más distancia. Esa se ha puesto más oscura, ¿eh? Esa se ha puesto mucho más oscura. A ver. No, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Es lo mismo, ¿vale? Le quita eso, unos 3.700, 3.800 de daño a piedra. A metal será mucho menos. Pero es que esto es la bomba. O sea, imaginaos lo que se puede hacer, por ejemplo. Yo qué sé. Vale, que me acerco aquí, por ejemplo. Voy a comprobar aquí. O sea, fijaos, ¿eh? Fijaos esos argentavis de ahí. O sea, no les voy a dar ni de coña, ¿vale? O sea, mira, mira. Ahí tenemos un grupito con los mejores más interesantes. Fijaos. Voy a pararme aquí. A ver, el grupito es más a la izquierda. Oh, se va a poner de noche. Left. Ahí está. Último disparo. ¡Fuego! Tengo que al culo al disparo como el culo. Pero esto para asediar... O sea, imaginaos desde la distancia que podéis asediar con un Quetzal y un tío con tres cañones y disparar uno, dos y tres a la vez. O cuatro cañones. Uno al lado de otro, lo dejas cargado y colocados, lo disparas a la vez. Y es que has hecho cuatro Ks de daño a metal. A piedra. Imaginaos si se dispara cinco cañones. Haces 20 Ks de golpe de daño. Es la bomba, ya os lo digo. Pero esto es el antes y el después en Ark a nivel de PvP. Pues yo voy a esperar ahora a que se haga... Me encanta, o sea, ya lo digo. Me encanta el tema este. Te lo tengo que probar en PvP a ver cómo es. Pero bueno, lo que os decía. Que voy a esperar a que se haga de día porque esto va a anochecer ya. De hecho, veis que la luna está afuera. Se va a hacer de noche y de noche no vamos a ver un pijo. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a salir a buscar a lo que... Digamos, el plato central del vídeo de hoy. Vamos a ir a por nuestro primer dinosaurio nuevo. A por el Diver. A ver qué tal y qué se cuenta el nuestro dinosaurio nuevo. Porque tiene una pinta brutal. Por eso, espero que salga de día. Cuando salga de día salimos y vamos a buscarlo. Estoy ultra impresionado con el tema del cañón. Va a ser brutal. Se ha dio brontos aquí al lado. No sé, brontos... No más que brontos. Es rarísimo que yo no tenga un Dilo por el lado de mi puerta, ¿sabes? Porque todos los días tengo un Dilophosaurus por aquí. Es rarísimo que yo no tenga uno. Vamos, no me lo creo. Es la primera vez. Creo que ponen un parche o hacen un Destroidino. Si yo no tengo un dinosaurio, enfrenta la puerta. O sea, yo... ¿Eso qué es, tío? He visto una cola verde. Mira, mira, mira. Eso es verde. ¿Eso qué es? Megalodón Badass. Ahí Badass de Megalodón. ¿Pero qué nada dices es eso? Ese es el de veneno. A ver, no, no, no. Vamos a centrarnos en lo que... Es que si no, el episodio va a ser muy largo. Pero... Ese Megalodón podría ser... Encima es la de mi base. Ese Megalodón podría ser la solución al tema de terminar dinosaurios en el mar. Si aguanta lo suficiente. Pero voy a centrarme en el Dilever porque si no me voy a liar hoy. Pero está de lujo. Está de lujo. Además, tengo muchas ganas de tamear el Dilever porque recordemos que el Dilever... Es un... Era un dinosaurio que era omnívoro. O sea, comía de todo. Así que no sé si compensará más con berries. Compensará más con prime meat. Con meat. O sea, no tengo ni idea. De hecho, ahora mismo no hay ningún tipo de información sobre el Taming de él. Así que cuando yo esté haciendo esto, obviamente. Vosotros cuando ya veáis el vídeo, pues obviamente ya habrá todo tipo de información. Y sabréis mucho más de lo que es ella ahora mismo. Pero ya mismo voy a... ¿Esa música? Dos Diles juntos, alfas, tío. Míralos. Pero mira, mira... ¡Ey, ey, ey! ¡Uoooh! Pero espera. Es sprain alfa. Y ese es un alfa normal. No, pero a ver. Voy a centrarme en lo que me voy a centrar porque si no me voy a liar un montón. Y esto va a ser un complicado de analizos. O sea, no va a ser complicado, pero ya se me... Se me va a alargar mucho el tema. Voy a buscar directamente el Dilever porque a lo mejor no está en la zona de la nieve. Y... Y vete a saber dónde lo podemos encontrar. ¡Encontrar primero! Míralo. Ahí está. ¡Funciona con energía! ¡Funciona con energía! ¡Brutal! Vale. Es lo que dijimos. A ver. Efectivamente. Es lo que dije en el Dev Kit. Es una especie de Industrial Grinder o de mortero avanzado. Spark Powder, Gun Powder, Cement in Paste. Drogas. El repelente de insectos, el estimulante y el narcótico. Ya está. Te permite hacer todo, pero más avanzado, ¿vale? Con lo cual está genial. Ahora la cosa es, ¿será mejor que el Industrial Grinder? Vamos a probarlo. Voy a hacer, por ejemplo... ¿Qué hacemos? Hacemos... Spark Powder, que he visto que había mucho flint abajo. Vamos a hacer Spark Powder, por ejemplo. La verdad es que la pinta que tiene es genial. Y que funcione con electricidad está genial. Powered pone. Con lo cual está encendido. Vamos a ver. Así y así. Vale. No hace nada, ¿no? No se ilumina tampoco el botón de crear. Y si hago doble clic no hace nada. A ver. Transmuta ingredientes dentro de nuevos ingredientes. En nuevos ingredientes. Requiere gasolina o energía para ser activado. Tienes energía. Estás linkeado, tío. Y está encendida esa energía, ¿no? A ver. ¿El transformador? Sí, está encendido. Uuuh. Esto está bugue. Bueno, requiere gasolina también. Voy a probar a meterle gasolina. A ver si con la gasolina funciona. Y así salgo de dudas si es que está bien o he hecho algo mal. Pues vamos, tampoco es que haya hecho nada, ¿no? Simplemente lo he puesto. Mira, con gasolina funciona. Está bugue. No funciona con energía. Solo hay que funcionar con gasolina. Oh. Fijaos. Ay, fijaos. Tiene animaciones. Mira, 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 mira. Un poco cutre la animación, ¿vale? Un poco cutre la animación, ¿vale? Pero tiene animaciones. Está guapa. Ha perdido un poco de calidad respecto al dev kit, ¿eh? Con la calidad gráfica. Se ve un poco descuarejingado. Será por la calidad gráfica que yo tengo puesta, pero el load este está un poco vasto. A ver qué velocidad craftea. La clave es cómo craftezo de deprisa. ¡Wow! ¡Es la leche! ¡Qué deprisa! ¡Brutal! Es mil veces mejor que la industria del grinder. ¿Cuánto haces por cada crafteo? Vale, voy a pararlo. Voy a pararlo. ¡Eh! Quieto, 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 quieto. A ver, voy a hacer un crafteo. 32. A ver. Selecciono esto. 44. 44. Será 56. Efectivamente. 12 por crafteo. Y fijaos la velocidad de craftea. ¡Brutal! Bueno, vamos a probar primero. Es que me muero de ganas por probarlo. A ver cómo funciona el tema del cañón. Tengo unas ganas bestiales de ver el cañón. A ver cómo funciona. Bien, como veis, fijaos. Se puede plantar en... Quexales. Eso ya es la hostia. Os lo aseguro. Si esto es como yo... O sea, como yo he visto en la intro, en el spotlight, en el vídeo de presentación del parche de Ark. Esto va a ser durante y un después en Ark en PvP. Ya os lo garantizo. Voy a probar a hacer una cosa. Fijaos. Voy a pararme aquí. Con el quexar. Fijaos la pinta que tiene el cañón. Es sencillamente brutal. O sea, es brutal. A ver. Hold and Unions. Vale. ¡Oh! 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 Espera, espera. Que se puede configurar para disparar. A ver. A ver. Bajarlo. Es como una artillería. Fijaos, fijaos. Es como una artillería. Funciona exactamente igual que una artillería fija. Abro el inventario y meto una bala. Solamente le cabe una bala. Solamente le cabe una bala. Atentos. Vamos a disparar nuestro primer cañón. Tres. Dos. Uno. ¡Oh! ¡Qué guapo! Fijaos dónde llega. ¿Habéis visto hasta dónde ha llegado la bala? ¡Madre mía! A ver. Lo voy a subir un poco. Vamos a disparar otra. A ver. Tres. Dos. Uno. ¡Wow! ¡Dios! Esto va a ser la bomba en PvP. Fijaos dónde llega. ¿Qué le está pegando aquí a mis dinosaurios, tío? Buah, chaval. Hay bronca ahí. Fijaos. Se me van los dinosaurios, tú. ¡Adiós! Todos los marinos se me van a escapar. Me quedan algunos. Se han ido todos. Sí, me queda el plésimo. Menos mal. Ahí están todos en mitad del mar. En fin. Esto del cañón es la bomba. O sea, es la puñitera bomba. En serio. Dice que hace daño a estructura. Voy a dispararme a mi propia puerta. Vamos a ver cuánto daño hace de verdad. Las puertas estas tienen 12.000 de vida, ¿vale? A ver cuánto daño le hace esto ahora. ¿Está apuntando a la puerta? Sí, apúntalo a mi propia puerta, ¿vale? Vamos a disparar a ver. ¡Fuego! ¡Uh! Vaya hostia la ha soltado. A ver cuánto daño le hace esto. Vale, le ha quitado. Un cañonazo a piedra. A la vegemón de piedra le ha quitado. Vamos. ¡Wow! ¡Es la leche! ¡Qué deprisa! ¡Brutal! Hey, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenido de nuevo a Ark. Hoy es día de parche en Ark. Hoy tenemos un montón de novedades que comentar. ¡Y vaya novedades! Yo ya he visto una y es brutal. Y la he crafteado y la he colocada, pero al final me he rendido. Y digo, no lo voy a probar. Lo voy a probar justo cuando estemos grabando. Así me llevo a la sorpresa porque tiene una pinta bárbara, ¿vale? Bien. Hoy vamos a hacer varias cosas. Por un lado vamos a ir por uno de los dinosaurios, un nuevo compuesto, que es el Dairberg, que es el oso. Que es el que más ilusión, por así decirlo, me hace, por decirlo de alguna forma. ¿Vale? Y también vamos a craftear los dos objetos nuevos. Uno ya lo he crafteado, que es el cañón. Que es bestial. Ya os digo, esto va a ser un ante y un después en el PvP. Sí, luego os cuento si no afecta lo que yo creo que afecta. ¿Vale? Si no afecta eso, esto ya es un ante y un después en el PvP de Ark. Y el tema de la chemistry bench, ¿vale? Que es el industrial grinder oficial de Ark. Bien. Solamente he crafteado el cañón, que vale una pasta. Vale 950 lingotes craftearlo, lo cual es brutal. Y vamos a craftear ahora la mesa, ¿vale? Anticipándome a lo que cuesta. Ya he farmeado lo que necesito, así que vamos a ver por una parte. A ver. Se hace en el fabricato. Bueno, primero lo voy a enseñar a los en Grand Points. Tenemos aquí, como novedad, la montura del Dairbear. Que se aprende muy pronto. O sea, están en la zona del tier de piedra aproximado. Donde aprendemos las hachas, el pico de metal, la lanza de metal, la montura del Terrorbear, la ballesta. Pues ahí tenemos la montura del oso. Es una montura que podemos acceder nada más empezar al poco de empezar a Ark. Con lo cual es algo que me ha dejado bastante sorprendido. Porque tiene pinta de ser bastante fuerte. Pero que una montura tan fuerte la tengamos tan pronto, la verdad que me sorprende. Porque la tenemos en el mismo tier que tenemos la de la tortuga, por ejemplo. O la del escorpión. En cambio, aparenta... O a lo mejor luego es muy malo, ¿vale? Como montura. Pero en un momento, la sensación que tengo es que puede ser bastante bueno. Bueno, y tenemos aquí también el cañón. Fijaos. El cañón. Aquí tenéis el cañón nuevo. Esto es la leche, si es como yo creo que es, ¿vale? Porque tiene una pinta brutal. Atento a lo que pone. Pone, es un arma de guerra muy poderosa. Capaz de demoler estructuras altamente reforzadas. Y a la bala le dice, una bala gigantesca de metal pesado. Capaz de demoler estructuras muy fuertes. Ojo al tema, porque esto tiene una pinta brutal. Y más brutal cuando lo veáis, ¿vale? Yo ya he crafteado una bala, que por cierto, vale una pasta, vale 65. Es la que iba a disparar, que al final me arrepentí. Vale 65 lingotazos de metal y 30 de gunpowder. Ojo al tema, porque no es nada barato. Pero yo creo que va a compensar el tema. Bien, a ver qué pide el tema del... Este se estará en crafting... Necesitamos polímeros. ¡250 polímeros! ¡La madre que lo parió! Y 100 de gunpowder. De spacpowder, vale. Tengo 50. Y 250 electrónics. ¡Joder! Menos mal que los he hecho. Si no los llevo a hacer, me quedo con la cara ultrapartida. Eh... Vale, os enseño aquí. A ver, cañón. Fijaos lo que vale el cañón. ¡950 lingotes! ¡300 de cemento! Hoy en día tampoco es tanto con el tema de las casetas de los castores. Y fibra, tal, tal, tal y touch. Tampoco vale nada. Pero fijaos en la cara de bala. 15 de cemento, 30 de gunpowder y 65 lingotazos de metal. Brutal. Vamos a hacer dos o tres para probarla. Y además no se stackean las jodidas. Pesan 14 quilazos, ¿vale? Y fijaos. No se stackean, ¿vale? No hay stacks. O sea, una a una. ¿Se ha hecho ya estos 100? Buah, se ha hecho ya de sobras. Venga, pues ya está. Me llevo de aquí. Pues con esto tengo de sobrísimas. Voy a dejar esto aquí. Vamos a hacer la... La chemistry table a ver cómo va. Tengo mucha curiosidad. Menos mal que farmeé anoche. ¡Uh! Lagazo. Menos mal que farmeé anoche el tema. Hostia, la gasolina, tío. La gasolina. Mira, estoy impaciente por ir por el diver. O sea, estoy impaciente por ir por el oso. Y por disparar el cañón. Yo ahora mismo estoy con la gala de disparar el cañón, que son bestiales. Estructuras, crafting... Aquí está. Perfecto. Vamos a ver el tamaño de esto. Tengo dudas. Porque si no le voy a tener que meter a la zona de almacenamiento que cree nueva. Ah, no, pues mira. No es muy grande. No es muy grande. No es muy... ¡Ah, amigo! Es la última que mostré en el dev kit. Vale, vale. No es muy grande. Seguramente la podamos poner por aquí. La aquí en medio es que va a quedar un poco obstaculizando todo, ¿no? No sé yo si... ¿Dónde la podríamos poner? Mira, a lo mejor la podemos poner en este hueco. Si cabe en este hueco, estamos triunfando con... Vamos, ahora mismo bestial. Vamos a ver. Dime que cabes. Dime que cabes. Ponte en verde, ponte en verde, ponte en verde, ponte en verde, por favor. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Uah, ch... Hay otro allí! ¡Ay, es la primera vez que me pasa esto! Dinosaurio nuevo, dinosaurio que encuentro del tirón. Un nivel 15. Macho. ¿Y este qué es? A ver si lo encuentro. Si lo enfoco. Ahí está. Un nivel... 35, macho. Fijaos, fijaos, fijaos. Es que... Es la primera vez que... Ahí hay más. Ahí hay más. Hay un T-Rex buqueado. No sé si se podrán enganchar con el Kershal. Yo supongo que sí. Porque me los quiero llevar a base para hacer un experimento. Un 15 y un 45. Hay un montón de D-Rex, tío. ¡Hay más! ¡Hay más! ¡Buah, chaval! Hay un montonazo. Fijaos que el lobo no lo ataca. ¡Ey, lobo al lado no lo ataca! 30. ¡Hembra 100! ¡Una hembra 100! Esa es mía. ¡Una hembra 100! Dime, ¿qué te he cogido? ¡Sí, señor! Mira la cara del D-Rex. Vale, cara de asco. Hostia, me estoy flipando. Os juro que pensé y dije... Esto va a ser complicado. Me voy a tener que dar un paseo que no veas. Y de mobrosos nos encontramos 6. O sea, alucinante. O tienen un spawn de narices. O tenemos la suerte. Vamos. Hostia, qué guapo queda el tema del cañón en el Quetzal. O sea, ¿os imagináis lo que iría idear con un cañón? De estos. Ojo al tema de... Este badass, tío. Me está llamando. Me llama y dice... Pero no puedo. No puedo. Direver, direver, direver. Vamos a terminar el direver. Vamos a entrar en lo que vamos a hacer. Mira. Esto es alucinante. Tío, qué es parche. Que quiero dinosaurios normales. Mira, un badass. Vale, pero es chiquitito. Es 65. Tío, pero luego no estáis por ningún lado. Direver, ahí está. Suelto. Sí, señor. Y se ha quedado suelto. Perfecto. Lo voy a dormir directamente con el dardo tocho. ¿Vale? Porque no me fío nada de cómo esté el servidor. Además, con el tema del boss arena... Yo no sé cómo estará el servidor exactamente. Me da un poco de palo. Así que prefiero dormirlo con el dardo tocho del tirón. Vamos a dormirlo con el tocho. Bueno, no sé si dispararle. A lo mejor me compensa más dispararle de aquí. Fíjate tú. Vamos a ver. ¡Uh! ¡Hostia! El lot de gráfico que mal está. Con mi gráfico fijao que mal se le ve la cara. Al direver, no se le ve cara. Hola. Pues yo tengo las mesh a tope. ¡Hostia! ¿Habéis visto cómo se ha girado? Se ha puesto de pie para atacarme. ¿Cómo es de torpor? Tiene 6.000 de torpor lento. Vale, vale. Es de torpor... ¡Uh! Pesa 14 kilazos, ¿eh? Cada cañón. Ojo el tema. 1.300 de vida. 1.150 de estamina. Vale. Es de torpor lento. Puedo ir tranquilo, ¿vale? Hacer las cosas. Así que sin problema. El megalodón tiene que tener prime mid. Voy a probar a ver con la prime mid cómo se domestica. El megalodón tiene que tener toneladas de prime mid de ayer. Bueno, toneladas. Tampoco tiene tanta. Vale. Listo. Vamos a meterle la prime mid. A ver qué es lo que sale. Taming. Fijaos, come carne, ¿vale? Lo que pasa es que no sé exactamente cuánta carne... O sea, qué será más efectivo, qué será menos efectivo. Pero carne come. Vamos. Vamos. Venga. Muerde ya. No está mal. Esto es un por tres, ¿eh? El servidor. Es un por tres. Así que eso dividilo entre tres para saber un oficial. Pero, oye, no está nada mal. 49 niveles más. 99%. Voy a dejar esto aquí para que no se me estropee. Va, perfecto. Pues voy a hacerle la monturita mientras. Mientras esto se va domesticando y tranquilo. Porque como esto le voy a frenar el torpor, voy a meter un par de narcóticos más. Le está bajando ya. Vamos a hacerle la montura al direver. Cosa que hay que tener en cuenta y cosa muy importante. Se hace encima y cuesta cemento. ¿En serio? 100 de cemento, ¿eh? Pues para hacerle una montura que está en el tier bajo, eso es un montonazo de cemento. Ya os lo digo. Vale, y yo pongo madera. Es fibra, tío. Necesito fibra. No tengo fibra. Creo que le he gastado toda. Ah, no, no. Está aquí, está aquí. Menos mal. Es que esta es la que farmé el otro día. Menos mal. Vamos a hacerle al direver esto. Genial. Voy a dejar esto aquí. Voy a dejar esto aquí. Que luego al final siempre lo echo de menos. Y me voy a llevar el sedative este que está aquí. Vamos a chutar el sedative para despertarlo ya. Porque lleva un rato ahí tameándose. No sé qué exactamente... Lo iba a experimentar el kibble. Pero al final como me he entretenido con el tema del cañón. Con el tema de tal. Pues va a ser episodio muy largo. No lo voy a hacer. Pero bueno, vamos a ver nuestro señor Dilophos...